Un hombre tomó hoy como rehén a un empleado del hotel en el que se hospedaba en Brasilia, al que mantiene esposado y con un chaleco, al que se teme que le haya colocado explosivos. Las autoridades han ordenado desalojar el edificio situado en una acéntrica zona hotelera de la capital de Brasil y han iniciado negociaciones con el hombre, quien dijo ser terrorista y se mostró armado en el balcón de la habitación en que se había hospedado unas horas antes. El hombre pudo ser visto en el balcón junto con el rehén esposado y con un chaleco que al parecer tenía adosados varios cartuchos de dinamita, aunque la policía todavía no confirmó si son reales. En el momento de la acción en el Hotel St. Peter, había unas 300 personas entre huéspedes y empleados que fueron desalojadas. Algunos testigos dijeron que el hombre, que ha hecho rehén al empleado del hotel, golpeó armado a las puertas de varias de las habitaciones del piso 13 y luego obligó a salir a sus ocupantes mientras anunciaba una presunta acción terrorista. Estamos trabajando. Allí hay tres negociadores que están tratando de averiguar cuáles son sus demandas, qué es lo que quieren, afirmó un oficial de la policía brasileña. No obstante, algunos medios locales dieron cuenta de que el secuestrador expresó cuestionamientos contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y ha pedido su renuncia como condición para liberar al rehén.